¡Suscríbete! ¡Gratis! Vení a los locales Kodak Express adheridos y llévate fotos con garantía de por vida. Acordate, busca Kodak Express. ¡Ando! Se nota cuando la ropa está lavada con el nuevo Bolt. Un poderoso jabón en polvo, sumado a un excelente suavizante. No te vas a poder resistir. Bolt, una nueva sensación en tu ropa. ¡Gratis! ¡Gratis! El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viajes con él. Luchemos por la vida. Este miércoles, la guerra de los sexos se transforma en una guerra de amor. Vos tenés que decir mes para los que tienen 31 y pues para los que no. Pues. No, junio. Mes. No, octubre. Pues. No, septiembre. Hasta la c***. Yo no entiendo nada. Hasta poco. Yo soy de Ramos Mejía, ¿entendés? Claro, mi amor. Una guerra de amor latino. Ramos y Martín Garman enfrentan a Corayma Torres y Andrea Campbell. Blando o duro, siempre se puede encontrar. A mí me gusta con leche. Y no me quiero casar. ¿Qué? La guerra de los sexos con Leo Montero. Este miércoles a las 11 de la noche por Azul Televisión. Para vos, Totita, termina la semana totalmente. Y si mi chica ya no me espera, ya no me importa. Todos los viernes, reí de con la Tota. Todo el mundo sabe que todos son pareja, Tota. Totalmente. Este viernes a las 11 de la noche por Azul Televisión. Sí, con el comisario, por favor. Sí, ya sé que es tarde. Soy la doctora D'Amico, la abogada de Martín Jiménez. Los buscas de siempre. Soy un genio del crimen perfecto, Martín. Esperen, y vas con mi responsabilidad. ¿Todavía no descubrieron que yo maté a tu amiguito? ¿A Manosanta? ¡A Marcia! A vos no te cabe ni la cárcel, ni el manicomio, ni la pena de muerte. A vos no te cabe que te condenen. Pero no importa, porque en esta habitación estamos Dios y yo. Y nosotros dos somos suficientes como para terminar con vos. Los buscas de siempre. ¡No, Martín, no! Este martes a las 10 de la noche por Azul Televisión. Maybelline New York, el maquillaje número uno en los Estados Unidos, presenta pestañas más arqueadas y seductoras con la nueva máscara Wonder Curl. Pestañas más curvas y seductoras. Solo Maybelline New York podía lograr una mirada tan sensual. Su exclusivo cepillo arqueador envuelve y curva las pestañas. Su fórmula elástica alarga y fija la curva dejándote las pestañas irresistiblemente arqueadas. Es hora de abrir bien los ojos. Nueva máscara Wonder Curl de Maybelline New York, el maquillaje número uno en los Estados Unidos. ¿Pensaste cómo sería tu vida sin Ariel? Sin Ariel. No, no. Tendría que desperdiciar mi energía en sacar las manchas difíciles de la ropa. Sin esfuerzo, Ariel lo hace todo. Porque es el único que tiene el poder de los productos adicionales combinados para dejar la ropa más limpia que cualquier otro polvo. Ariel, libera tu tiempo y tu mente. Tranquila. Ariel, limpieza superior para los tiempos que corren. En avenida es 80. Buenos Aires, Mar del Plata, dos horas y media. A cien me duermo. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. ¿Pero pensaste que a cien por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Si hemos cambiado o si todo es igual. Es decir, yo no sé si la Argentina cambió o no, pero creo que es mucho más hipocresista que antes. Eso es como, la fiesta solamente tenía que ser menemista. Y este es un gran negocio, porque además la gente quiere saber que la fiesta sigue. Y es que el poder es siempre una fiesta. Hora Clave, con Mariano Grondona. Martes y jueves, a las 11 de la noche. Por Azul Televisión. Para vos, Totita. Terminá la semana totalmente. Ya no me importa, y si mi chica ya no me espera, ya no me importa. Todos los viernes, reíte con la Tota. Todo el mundo sabe que todos son pareja, Tota. Totalmente. Este viernes, a las 11 de la noche. Por Azul Televisión. Septiembre, un mes olímpico en Azul Televisión. Llega Cigna y 2000. El evento deportivo más importante del mundo. Los Juegos Olímpicos de Cigna y 2000. En septiembre, los Grammys Latinos. Por primera vez, la edición latina de la entrega del premio internacional más prestigioso de la música. Y más, Argentina busca un nuevo triunfo en las eliminatorias del mundial. Perú, Argentina. En septiembre, entrenos. El cuarto poder, con Dustin Hoffman y John Travolta. Los Ángeles al desnudo, con Kim Basinger. Y Ciudadano X, con Donald Sardar. Espera, con Dustin Hoffman. Y continúan los éxitos. Dios busca, ante siempre, amor latino. Y el truco de Abrázame muy fuerte. En septiembre. Un mes olímpico. Por Azul Televisión. Ahora en Azul Toon, un nuevo superhéroe. Acción Toon. No te pierdas las aventuras de Max Steel. Preparemos esto al estilo Max Steel. Hola, muy buenas noches. Continuamos trabajando para nuestra segunda edición de Azul Noticias, después de Café Fashion. Pero mientras tanto, vamos a ver qué está ocurriendo y qué ocurrirá con el tiempo en las próximas horas. El norte con cielo despejado a parcialmente nublado. El centro del país, con tiempo húmedo e inestable con cielo nublado, lluvias o lloviznas intermitentes en la provincia de Buenos Aires. La Patagonia con cielo nublado y algunas lluvias en su parte norte. En Capital Federal, continuaremos con cielo nublado y nieblas durante la noche, con posibilidad de algunas lluvias o lloviznas aisladas, especialmente a partir de la madrugada. Pronóstico para Buenos Aires en los próximos días. Miércoles se continuará húmedo con cielo nublado, algunas lloviznas en las primeras horas de la mañana, luego nubosidad en disminución, con poco cambio en las temperaturas. El jueves, nubosidad variable en aumento a partir de la tarde, nuevamente tiempo inestable, con algunas lluvias durante la noche. El informe del tiempo completo y todos los temas importantes del día estarán como siempre en Azul Noticias después de Café Fashion. Los estamos esperando. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viajes con él. Luchemos por la vida. Al fin llegó lo que estábamos esperando. La fantástica pelota oficial de Boca Junior, inflable, íntegramente cocida a mano y con el escudo del club. Agajos, importada. La número 5 profesional, para jugar como los grandes. La pelota oficial de Boca y a un precio de oferta. Pero esto no es todo. Si la pedís, te la mandamos firmada y dedicada. La pelota oficial de Boca, firmada por Arroa Barrena y Basualdo. Pedís ya tu pelota oficial y te la mandamos firmada por el Vasco y por mí. Pero el show de Boca no termina aquí, porque además le presentamos Pasión Boca. El catálogo de los legítimos productos marca Boca. Una variedad que contiene todo lo que usted pueda desear. Y todo Boca. Excelentes artículos de bazar y librería. La mejor indumentaria deportiva. Artículos para el bebé. Útiles para el colegio. Un verdadero show de Boca hecho con legítimos productos oficiales. Mochilas, reveras, buzos, camperas. Ropas para grandes y para chicos. Los productos Boca Junior son de primera calidad y de una variedad sorprendente. Ideales para regalar o divertirse con sus hijos o sus amigos. Llame ya y le enviamos a su domicilio la pelota oficial Boca Juniors firmada. Pregunte a nuestras operadoras por los productos Boca Juniors y Pasión Boca. El catálogo oficial de los productos Boca. Con ellos siempre te acompañará la mayor pasión. Y el sentimiento más grande, Boca. Pero todavía falta más, porque con su pedido le enviamos de regalo el afiche de Boca bicampeón. Llame ahora mismo al teléfono en pantalla y reciba la pelota Boca Juniors autografiada en hasta 12 pagos de solo 4,42. Y te regalo el afiche de Boca bicampeón. Llame ahora mismo al 45868610. Y no lo olvide. Cúmprele a Boca. Sí, con el comisario, por favor. Si ya sé que es tarde. Soy la doctora D'Amico, la abogada de Martín Jiménez. Los buscas de siempre. Soy un genio del crimen perfecto, Martín. Esperen, iba con mi responsabilidad. ¿Todavía no descubrieron que yo maté a tu amiguito? ¿A Manosanta? ¡A Marcia! A vos no te cabe ni la cárcel, ni el manicomio, ni la pena de muerte. A vos no te cabe que te condenen. Pero no importa, porque en esta habitación estamos Dios y yo. Y nosotros dos somos suficientes como para terminar con vos. Los buscas de siempre. ¡No, Martín, no! Este martes a las 10 de la noche por Azul Televisión. Este miércoles, la guerra de los sexos se transforma en una guerra de amor. Vos tenés que decir mes, para los que tienen 31, y pues, para los que no. Pues. No, junio. Mes. No, octubre. Pues. No, septiembre. Yo no entiendo nada. Hasta poco. Yo soy de Ramos Mejía, ¿entendés? Claro, claro. Una guerra de amor latino. Y Ramos y Martín Carpan enfrentan a Corayma Torres y Andrea Campbell. ¿Blando o duro? Siempre se puede encontrar. A mí me gusta con leche. Y no me quiero casar. ¿Qué? La guerra de los sexos.